Paula intentará acabar con Juana rumbo al gran final de la historia de Juana. Como hemos visto, Paula prácticamente se ha estado volviendo loca, incluso más que su padre. Paula se ha puesto incluso a amenazar a su propia madre simplemente porque le ha dicho que tiene que bajarle un poco a todas las cosas malas que ha hecho. Y posiblemente en estos últimos capítulos estaríamos viendo como al parecer Paula estaría decidida a acabar con Juana y con su bebé simplemente para darle un golpe más fuerte a Gabriel. Como sabemos, Gabriel fue acusado por lo que le pasó a Francisco y en los capítulos siguientes estaremos observando como Gabriel será capturado por la policía y llevado prácticamente a prisión. Todo esto haría que Juana se quedara nuevamente en su casa indefensa a expectativas de ver qué va a pasar con Gabriel, siendo que Juana podría encontrar las pruebas necesarias para sacarlo de la cárcel debido a que ella tomó muchas fotografías en aquella fiesta donde se vio por última vez a Francisco. Pero al parecer el tema sería que Paula, ahora que Juana nuevamente está en la casa de su familia prácticamente estaría indefensa nuevamente y en algún determinado punto veríamos como Paula trataría de hacer que dejaran sola a Juana dentro de la casa por algún motivo. Y esto provocaría que simplemente Paula tratara de entrar a dicha casa para acabar definitivamente con Juana y con ese bebé. ¿Será que la locura de Paula logrará acabar con Juana, con el bebé y con todas las esperanzas que tenían Juana y Gabriel de ser padres y de formar una gran familia? Este es tu canal Naughty Series Max y nos veremos muy pronto con nuevos avances. No olvides suscribirte a este canal porque lo que viene en este gran final será muy bueno. Suscríbete.